Lugares como el Kinder en Barrio Norte, lugares como la FASA, lugares... Tantos lugares en los cuales Mario, mi compadre, sonido 64, sigue siendo una gran institución. Así es de que vamos a brindarle un fuerte, fuerte aplauso a mi compadre que se merece todo el reconocimiento en esta noche. Mario, compadre, estos aplausos son para ti y lo que me den hoy, que me lo den en vida. Fuerte el aplauso para Mario, sonido 64 de Tacuaya, todavía vívolas. Mario, tu padre, tu corazón un fuerte aplauso y que sigas viviendo muchos años. La rumba en la zona poniente sigue vigente. Mario para rato. Fuerte el aplauso para Mario. Sí. Bueno, soy amigo de esos, el día de hoy, esta noche, como decía. Una de las personas que más ha conocido a Mario. Pueden hablar de la década de los ochentas, pueden hablar de décadas de los sesentos, en fin. Pueden hablar de los dos miles, dos mil diez, dos mil veinte, de Mario Hernández. Julio está hablando de mil novecientos setenta y no es que ella esté viejo, lo que pasa es que empezó bien jovencito. Y Mario empezó un poquito más antes, en el sesenta y cuatro, imagínate. Imagínate, de aquellos años. Pero bueno, jóvenes, vamos a hablar con la música. Vamos a hablar de este tema que tenemos hoy, nada más y nada menos. Que queremos dedicarlo para julio. A todos los buenos bailadores, vamos a poner este tema. Vamos a poner este tema, amigos nuestros. José Luis Bravo, por supuesto, para decir parecer. Veintinero de octimo, el juego latino. Aarón Vega, el rey de los siete hogares. El canal de Aarón Vega, sonido Tsunami. Cañatonga, sonido Tumpao, sonido César. La seguridad privada del honor que invita. El chispa, el ojitos y el pan. Por supuesto, se están invitarles. Jovenes, vamos a bailar este tema. Que hoy quiero dedicarlo, por supuesto, para julio. Y todos los buenos bailadores de Oficina en este programa. ¡Vamos a bailar! Los oportunos superespeciales de mi callandonga, ¿eh? Ahí va para la gente. El Grifas en Puerta Grande. Ahí va para todo el tag. El Bresa. Y él es el lápiz. Y la gente de San Cero, son los perennios. El J.J. Lleguido peruano. Ahí va para el gato. Sí, señor. Ahí llegó el gato. Un saludo. El camino del niño. El báfilo malatono. Ahí va para�doors el gato. Para escapar, no lasuciones. Pero no lasuciones El papás. осifaleta. Y aquí va, se sigue por ahí, pe lo que sea. Guillo del Bosque Ahí va para los saludos de Yanbeque La sensación de Yanbeque El señor Gilberto Paragoso Ahí va El sonido para los Red Pines Ahí va para Nayeli Carla Las chicas Seilo De aquellos años Ahí va para Rosales El Monty Para el sonido ruto latina Ahí va para Junior Hasta Tijuana Me dice que me va a llevar Vamos a poner su salsa Que es mi señor Gilberto Y no sabía ni quién la tocaba Ahí va para los saludos de mi señor Gilberto Lechano García Para que ya denle una lavadita Carmen también Vamos a poner su salsa de mi señor Gilberto Paragoso Para la familia Maya Vamos a poner su salsa de mi señor Gilberto Paragoso Y la que va a poner su salsa de mi señor Gilberto Paragoso Que es mi señor Gilberto Paragoso Ahí va para Chamarito Y la banda de Bellavista donde la gente es vista Y el otro es carterista Mielberto Paragoso ¿No sabías que yo no sé y no sé Si eres yo sin ti? Yo sé que mi señor Gilberto Paragoso un saludo a mis amigos de Chupacabras hasta Guadalajara Chivo Tidili Julio Amulsivo Sigan al motoro super especiales ¡Vamos a bailar! ¡Saludos a los Vicky López, el Chicho, el Fipi y Daniel! ¡A no, de Aniel Líder! ¡Adiós! ¡En la acción también acción! ¡En la acción también acción! ¡Un saludo para ellos! ¡El Bebeto de Zaguayas! ¡Se nos dice! ¡Esa vez es para los Maracas! ¡El Maraca 258! ¡Venga, los bonitos! ¡Venga, los bonitos! Oye, como dice, va la cachonda junior, el guajimalpa y el nene. Si, si, se me fue.